Jesús Ramón Ramírez Ceseña Hablar de Ramón Ramírez no es solo hablar del más talentoso medio por izquierda que ha tenido Santos Laguna, sino de un jugador que significó mucho en el campo en una época de vacas flacas. En septiembre de 1990, José de la Paz Herrera, mejor conocido como Chelato, debuta en la cancha del Corona a un joven procedente del Tepic, equipo de su ciudad natal, y desde el momento en que pisó la cancha te dabas cuenta de que era un jugador diferente, velocidad, técnica y atrevimiento que destacaban a los ojos de la tribuna y el cuerpo técnico. Desde ese entonces, la carrera del joven Nayarita despuntó a lo más alto, convirtiéndose en una estrella no solo de Santos, sino también de la selección nacional. Pero antes de llegar a la cúspide con el tri en aquella Copa América de 1993 en Ecuador, tenemos que decir que Ramón fue el primer canterano de los guerreros en ser estrella del fútbol. La frescura de su desborde, su depurada zurda y encare, enamoraron a la afición, y en la grada se veían banderas verdiblancas incluso con su efigie. Contribuyó a la salvación de Santos y a la casi temporada invicta de Santos como local en la era de Rubén Maturano como director técnico. Por cierto, en ese tiempo, la calamidad también se hizo presente en la carrera de Ramírez, ya que en aquella fatídica y lluviosa tarde en el Corona, el cuadro lagunero perdía más que un partido ante la América. El nobel Alberto Carrillo, mandado a la cancha del campo por el entonces técnico capitalino Paulo Roberto Falcao, le hacía una entrada criminal a Ramón, la cual le deshizo parte de la rodilla y tras una dolorosa y larga recuperación, pudo regresar en un partido contra el Querétaro para demostrar que su talento y arrojo no habían sufrido fractura alguna. Fundamental para que Santos alcanzara su primer liguilla y su primer final en el fútbol mexicano en abril de 1994, y después de eso se marchó ese verano a Chivas. En medio de una polémica por su partida, un directivo de nombre Martín Ibarreche Vásquez inventó que Ramón había menospreciado a Santos, y por eso se marchó. Sin embargo, nunca hubo un video o entrevista donde se le oyera mencionar algo por el tema. Y por qué no mencionarlo, el jugador nunca se portó irrespetuoso con la afición que se creyó ese cuento, y lo insultaba cada vez que venía como rival a jugar contra Santos. Anotó 12 goles en primera división con Santos y 43 en su carrera. Además de jugar con los laguneros, también estuvo en Guadalajara en dos etapas, América, Tigres, y se retiró en Chivas y USA. Ramón Ramírez es más que un simple jugador para la comarca lagunera. Se casó con una lagunera y hay un montón de recuerdos de su pasaje por esta tierra. Desde su primera casa en la colonia Magdalenas. El gol ante la América en el 93, con un tiro libre de su magistral Zurda. El golpe que le propina Carlos Briones en la final, allá en el 3 de marzo, y que le dejó una cicatriz que todavía se le percibe. La angustia que provocó a los aficionados guerreros la tarde que le rompieron la rodilla y su etiqueta como el primer canterano de Santos que llegó a lo más alto del firmamento. Por eso creemos que Ramón Ramírez fue la primera estrella en Santos que se consagró en 1994. Y se ganó a pulso el nombramiento de guerrero de honor por parte del club. Y demostrar que tu destino es triunfar.